bienvenidos a mi canal de telegram animales del alma en este segundo audio voy a continuar comentando situaciones que se dan o se pueden dar a lo largo de la vida del animal de la especie que sea y donde las flores de bach son de una ayuda comprobada más información en mi libro en mi pdf de descarga gratuita y en el curso de flores de bach en animales que tengo completo de varias lecciones en mi canal de youtube los enlaces de todo ello lo tenéis fijados aquí en este canal de telegram y también encontraréis los enlaces en mi página web animales del alma puntocom bien hoy os voy a hablar de una situación para mí fundamental y sí que se da en todos los animales porque es está relacionado con el vínculo el vínculo es el eje sobre el que gira toda mi labor de divulgación lo que yo haya podido entender y compartir en lo relativo a terapia floral comunicación y otras situaciones relacionadas con la sensibilidad o con los cuidados conscientes a los animales de la especie que sean todo gira en torno al vínculo hay dos momentos clave cuando el vínculo comienza siempre sabemos que bueno se adopta un animal o se adquiere un animal llega un animal a tu vida por la vía que sea y con paciencia cariño aquello va a funcionar es ponerse y ya está aunque nunca hayas tenido perro aunque nunca hayas tenido a pornis es decir todo avanza no que ocurre cuando usamos terapia floral se facilita el proceso se facilita se vuelve más gratificante se vuelve más enriquecedor porque se vuelve más consciente de hecho mi libro por algo se titula flores de bajen animales camino de sanación y conciencia en el amor a nuestros amigos del alma por ejemplo es un animal adoptado y viene con un trauma pues comienza también ahí su sanación porque de repente ya llega a su hogar a un sitio donde va a tener caricia donde donde ya lo demás ya pasó y siempre lo he comentado los animales adoptados ellos de alguna manera entienden cuando tienen que volver a nacer ellos entienden que vuelven a nacer y que todo aquello ya se acabó y entonces con las flores de baj pues ayudas a que las heridas no cierren en falso sino que cierren de la manera más apropiada elaborando los traumas entonces es tremendamente importante yo siempre recomiendo comenzar con el rescue remedy que es más sencillo es esa fórmula combinada de cinco remedios florales que incluye por ejemplo una flor que es la de la impatiens nos proporciona la virtud de la paciencia y es muy importante para la familia humana del animal porque porque nosotros llega un animal a casa y enseguida la gente quiere que el animal se adapte a la casa a nuestras rutinas a nuestras normas bueno tiempo al tiempo conviene conocer al animal ver cómo se comunica cómo se comporta y por qué porque hace las cosas que hace porque no hace otras cosas que a lo mejor queremos que haga todo esto necesita tiempo de acuerdo y con las flores ya digo es mucho más fácil se facilita la educación en cachorros se facilita sobre todo hay un trauma que del que yo hablo siempre y también está relacionado con el vínculo por ejemplo cuando se adopta a cachorros que han sido huérfanos criados a biberón ellos han tenido un destete traumático entonces ahí se produce una ruptura traumática de vínculo y ahí es muy importante la labor de la terapia floral entonces después de unos días con rescue lo conveniente claro ya es usar una fórmula personalizada ir adaptándola a cada etapa bien el vínculo nace crece se fortalece y un buen día pues uno de los dos animal o humano deja de caminar por esta senda y fallece claro el vínculo no se rompe no podemos decir es que el vínculo nace y luego el vínculo se termina el vínculo no se termina esto creo que todos somos capaces de entender que tanto para el animal como para nosotros los buenos momentos siempre van a quedar ahí entonces el vínculo podemos decir que cambia de forma en ese momento el animal ya no está presente si ha fallecido o el humano y pero bueno esto hay que elaborarlo y hay que elaborar un duelo incluso previamente al duelo si se sabe que ya por una enfermedad por un mal pronóstico va a ocurrir se empieza a tomar ya la terapia floral yo he hablado de este tema en en todo el material que comparto en los cuidados paliativos yo he trabajado este tema con diversas especies con muchos animales además he llegado ya a darme cuenta de que hay una fórmula muy sencilla que es el rescue remedio combinado con switchers nut con castaño dulce que funciona fenomenal en las últimas etapas con animales de todas las especies y es súper importante ahí también que la familia humana tome flores para ser capaces de estar lo más centrados posibles cuando llega al final y para luego también elaborar el duelo en este canal tenéis también manuales de descarga gratuita en pdf para que los sobre todo los niños comprendan qué ocurre porque se se ha muerto la mascota para que entiendan el proceso que al fin y al cabo es un proceso natural lo que ocurre claro que es un proceso natural pero si por ejemplo ocurre cuando el animal es más joven de lo esperado para que fallezca más joven de la media de vida que suele tener o es una muerte por accidente etcétera pues claro cuesta mucho encajarlo cuesta encajarlo porque nosotros tenemos la mente así tenemos la mente cuadriculada y nos cuesta encajar y no entendemos pero también es otra forma de venir y de irse es así y y las flores a nosotros nos ayudan a aliviar sobre todo ahí hay algo que aparece casi siempre yo he visto gente también que tiene sus animales de maravilla que lo han dado todo y en un momento hablan contigo y te sale el tema de la culpa yo no sé por qué lo haces todo todo lo mejor posible lo tienes medianamente aceptado pero siempre queda y un poco él podía haber hecho esto porque podía haber tal debería haber tal entonces eso las flores también nos ayudan mucho a elaborarlo tened en cuenta que la gente se suele acercar a la terapia floral principalmente por dos vías uno pues porque las ha tomado uno tomar las flores ve que funciona le van bien y quiere que también el animal se beneficie de los de las bendiciones de la terapia y otra vía muy habitual es la gente que ya está desesperada desbordada y que busca soluciones porque ya el veterinario no no sabe ya dónde enviarles o dónde derivarles sobre todo cuando son temas así de comportamiento o de educación y las flores sí efectivamente son una herramienta siempre a tener en cuenta pero sin llegar a esos extremos no de decir bueno es que ya estoy desesperado teniendo la capacidad de darnos cuenta de que la terapia floral nos puede acompañar de una manera de una manera natural a lo largo de nuestra vida sin necesidad de pues esto a estas ya desesperados y decir voy a probar esto porque ya entonces por ejemplo en él os he hablado hoy de esta situación que es de lo más habitual no siempre la vamos a vivir todos con un animal y el animal con nosotros cuando llega y cuando toca irse y bueno pues esto es el tema sobre el que os quería hablar hoy brevemente y me cuesta hacerlo porque yo sobre el vínculo pues podría estar hablando muchas horas gracias